Hola que tal, bienvenidos a Produce Tu Música, seguramente como yo esta semana te han llegado muchos correos electrónicos donde hay playings de Universal Audio a un precio único, increíble. Nunca antes en la historia habíamos tenido playings de Universal Audio en estos precios. 39 dólares, 10 complementos diferentes que tienen este precio. He recibido muchísimos mensajes de suscriptores que me preguntan cuál es el que me recomiendas comprar, cuál debería ir primero, cuál es el que mejor funciona. Y en este video te voy a dar los mejores tips para que hagas la mejor elección. Te voy a enseñar a comprar al mejor precio y de la manera más inteligente. Soy Sergio Fernández, Serchas, productor musical e ingeniero de mezcla en Onyx Pro Music. No te pierdas estos consejos para tener al mejor precio los mejores playings de Universal Audio. Ni bien empezaron a llegar los correos a tu bandeja avisando sobre este super descuento de 88% y estos precios de esta lista de playings de Universal Audio, la reacción inmediata de la mayoría de nosotros fue esta. ¡Cállese y tome mi dinero! Y puede que estemos utilizando la tarjeta añadiendo y añadiendo y añadiendo y añadiendo todos los playings que siempre soñamos, pero siempre es bueno pisar la pelota como en el fútbol, mirar toda la cancha y tomar la mejor opción de pase antes de hacer el gol. Y para eso te doy estos magníficos tips. Primero, yo toda la vida he comprado mis complementos en la tienda oficial de Universal Audio. Entonces, cuando tú compras de una tienda externa, estos 10 complementos vienen para Spark, es decir, están en Spark. Desconozco si estos complementos al comprarlos también te funcionan con el DSP de Universal Audio. Ahí seguramente muchos de ustedes que tienen la interfaz y han comprado en estas tiendas, pues me van a ayudar dejando el comentario aquí en el video. Pero lo que sí te puedo asegurar es que si tú compras en la tienda oficial, te van a dar la versión nativa para que funcione sin la interfaz de Apollo. ¿En qué te conviene esto? Si no tienes una interfaz de Universal Audio, cuando la compres ya vas a tener el plugin para utilizar con tu interfaz en DSP. Y hasta que la compres, también puedes utilizar en Spark sin necesidad de la interfaz de audio. Entonces, comprando de la tienda oficial, tienes las dos versiones. Ahora, punto número 2. Súper importante. Cuando estás en una tienda como Audio Deluxe o Plugin Beautique, seguramente vas a tener algún descuentito extra. Por ejemplo, me parece que Audio Deluxe a veces te da un 10% extra y demás. Pero a mí me conviene en este momento, ahora mismo, ir a la tienda de Universal Audio. Por la siguiente razón. Aquí en la tienda oficial de Universal Audio te dice ingresa el código del cupón y al finalizar la compra vas a poder ahorrar 50 dólares en tu pedido que supere los 89 dólares. Si inspeccionamos un poquito los complementos que tenemos acá, más o menos nos van a salir al mismo precio a primera vista. Pero aquí hay un secreto. Fíjate, aquí tenemos el tape, por ejemplo, en 89. Si ponemos el cupón y nos descuenta 50 dólares, esto va a quedar en los mismos 39 que obtienes en cualquier otra tienda. Igualmente aquí voy a bajar y tenemos el Manley Box Box 89, 89 y te va quedando en el mismo precio. El detalle es que cada vez que tú realizas una compra en la tienda de Universal Audio, recibes un cupón de 25 dólares de regalo para tu próxima compra en cualquier complemento. Es decir, si le estamos sumando esos 25 dólares de descuento, pues aquí estaría no quedándote en 39, sino simplemente en 14. Obviamente que esto incluye que vayas a hacer una nueva compra, pero 25 dólares son 25 dólares y puedes tener un Manley Box Box en teoría que te cueste 14 dólares, una Lexicon 224 que te cueste 14 dólares. La colección de los super compresores 1176 que son los mejores 1176 en emulación a mi gusto por 14 dólares. Yo he pagado por estos 300 dólares y tú los puedes tener por 14 dólares. Ahora que se va poniendo interesante el video, también te recomiendo que no seas muy hormonal. Por ejemplo, al aprovechar esta oferta vas a encontrarte con el Oxford Inflator, que tú puedes decir este está en 89, pongo el cupón y me sale en 39 y es un golazo. Sí, pero hay un detalle. Este Oxford Inflator no está con Spark. Es decir, no lo vas a poder utilizar si no tienes interfaz de Universal Audio. Y sinceramente, a pesar de que tengas una interfaz de Universal Audio, gastar DSP en el Oxford Inflator con UID, con la interfaz, me parece un desperdicio total. Yo te recomiendo que te compres el Oxford Inflator de manera nativa por otra tienda, por la tienda directa de Sonox o por Play-in Boutique, pero que no funcione con DSP de Universal Audio. Ahí un detalle súper importante. Otros complementos que no vienen en Spark, pero si tienes interfaz de Universal Audio, te recomiendo 100% tenerlos. Es esta reverberación MT-140. Es una plate completamente clásica. Just Goodwin, por ejemplo, lo utilizo un montón. Está en canciones de Justin Bieber, Ariana Grande, de grandes, grandes artistas. Se escucha una delicia. Te recomendaría. Imagínate, te va a quedar más o menos en 49 dólares. Está el precio más bajo que yo le compré en ofertas de 150. Así que es un golazo tener esta reverberación. Y como punto final, algo que te quiero mencionar que es la cereza a la torta, es decir, ponte que yo voy a comprar este Studer que cuesta 89 dólares, pongo el cupón y me salen 49. Y voy a recibir un cupón de descuento de 25 dólares, además que voy a ver si estoy calificado para nuevamente utilizar el cupón de descuento de 50. ¿Eso quiere decir que me va a quedar realmente el siguiente complemento en 14 dólares? Es un golazo. Si quieres que haga ese experimento, lo preparo para el siguiente video, pero quiero leer tus comentarios. Finalmente me voy a ir aquí a la página de Play and View solamente para ver de referencia los Play and Views que están en Spark y con descuento y cuáles te recomiendo. Yo sé que esto parte de un gusto personal, pero si tú estás arrancando tu colección de Universal Audio, los más importantes, los que yo te recomendaría son los siguientes. Primero, la colección de 1176 indispensable, tanto para grabación, para compresión en tu mezcla, en tus canales individuales, en todo lado que no sea buses maestros, es un compresor todoterreno y la mejor emulación a mi gusto de un 1176. Yo iría de cabeza por este paquete. Otro complemento que podrías elegir si quieres es el Manly Box Box, que es un Channel Strip, que te podría servir a la hora de la grabación. Realmente no te puedo garantizar que funcione exactamente igual como si tuvieras en Unison esta versión, pero si tienes la interfaz de Universal Audio y estás comprando de la tienda oficial y vas a tener el Manly Box Box como un gran preamp para utilizarlo en Unison. Y dentro de mi podio, un todoterreno también indispensable y para mí la mejor versión que existe de un Pultec es el de Universal Audio, así que me iría por el Pultec en un tercer lugar. Como te digo, todos los complementos son excelentes, son clase A, son de los mejores, pero a gusto personal y a recomendación de lo que yo compraría si estuviera iniciando, pues sería entre ese podio que te acabo de decir. Si quieres que haga el video de la prueba, a ver si nos salen 14 dólares, que es un secretito que te digo por acá, nada más que se me acaba de ocurrir, déjame un comentario y en el siguiente video, incluso hoy mismo podríamos estar haciendo el experimento. Entonces suscríbete al canal, activa notificaciones para que no te pierdas cuando lances ese video y veamos si puedes conseguir por 14 dólares un nuevo plugin de Universal Audio. Soy Sergio Fernández Sechaz, productor musical e ingeniero de mezcla en Onyx Pro Music. Espero que pronto tengas tu hit 100% seguro que con Playlist Universal Audio vas a poder mezclar y conseguir un sonido clase A para tu hit. Nos vemos en un siguiente video. Valeo. Música 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 Música